Bueno chicos, pues todo lo que se ha liado con el tema de FUT Champions, vamos a ver como son las nuevas recompensas que dan en cada una, ya que ahora hemos pasado de unos poquitos rangos a tener directamente chicos 10 rangos, bueno rango X hasta el rango 1 Bueno, han aumentado las diferentes recompensas, ya no son las mismas, creo que hay bastantes cosas buenas con este cambio, pero las únicas dos cosas malas chicos, sinceramente creo que son muy malas Vamos a empezar, vamos a ir viendo todas, por si no los habéis enterado de esto, vamos a ir viendo 1 a 1, 0 de 4, esto es directamente hacerse una victoria Jugar un partido, ganarlo y no tocar más el FUT Champions en todo el fin de semana, te llevas sobre de mezcla de jugadores únicos y un pick de rojitos como si fuera plata 1 de la anterior FIFA Con 12 puntos te llevas 1 de 3, como si fuera hablante y tal, pero bueno, ahora un sobre a jugadores top de oro y 2 sobres de oro y humo premium, además de monedas Me gusta lo del tema sobres, porque por ejemplo con 24 puntos te llevas 2 picks, mega sobre, jugadores top de oro, 2 sobres de oro y humo premium y las 10.000 monedas Bueno, rango 7, que ya son 34 puntos, te llevas ya los 2 picks de 4 jugadores, te llevas el sobre de 50 y el sobre de 100k Esto, si no me equivoco, era como antes dejarlo en 8 victorias, si no me equivoco Lo dejabas en 8, el resto pues oye, lo tirabas de regalo y tal, o hacerte 9 victorias y listo, ¿no? ¿Qué me gusta? Me gustan los picks, me gustan los sobres, las monedas están bien, pero la liada gorda La liada gorda, 750 puntos de clasificación, para clasificarse Y te quitan el sobre de if O sea, aquí ya no hay sobre de if en puestos 7 Que son 34 Luego, vamos a seguir con el salseo Porque en esta, ya hay sobre de if Pero se suponía que en este era intransferible, ¿no? O sea, el salseo de hoy todo el rato Era porque se suponía que este era intransferible, este de aquí, ¿no? O sea, aquí no hay sobre de if Y se supone que este de aquí es intransferible Según el gráfico que vi yo hoy de los cambios Porque ahora los estoy viendo en el juego Pero cuando vi el gráfico de los cambios Ponía que este era intransferible Ojalá lo hayan corregido y sea transferible ahora Y lo hayan modificado justo cuando estoy grabando esto Pero yo en el gráfico que vi con los cambios de FUT Champions, chicos Este de aquí ponía un tradable Que yo el gráfico lo vi en inglés Y ponía que era, bueno, un tradable es, bueno, mi pronunciación enorme, ¿no? Pero ponía que era intransferible Ahora no pone nada de eso O sea, ojalá hubiera sido un bug Y es que aquí había muchos al salseo con esto Así que, ojalá hubiera sido un bug Y esto, a ver, esto ahora es transferible, ¿vale? Esto aquí ya no pone nada Si no pone nada es que es transferible Entonces imagino que sería un bug de cuando lo cambiaron Y lo han corregido ya Menos mal Porque era una de las cosas que yo más hostia iba a meter ahí en ese tema Porque sería tremendo El sobre de IF, tío, intransferible Esto era una mierda Ya, difícilmente he tocado un IF Que valga para algo Ya, ya si eso Descarta los 3 IF Te sacas 30K Que ya ni eso Y vas a poder sacar Así que, bueno, sería un error Lo... Lo han arreglado Me alegro porque esto ya es transferible Menos mal Porque había habido mucho salseo Problema principal aquí otra vez Que solo te dan Mil puntos de clasificación Necesitas conseguir otros mil Para el clasificatorio Siguiente rango Vuelves a tener Aquí ya Esto es El rango 5 Más accesible Entre comillas 51 puntos Entre comillas Más accesible En el cual Tienes un sobre ultimate El sobre de jugadores último Jugadores únicos El sobre de los IF Los 3 picks Y tienes también 1250 Menos que antes Y 30.000 monedas A mí este rango me gusta más A mí este rango me gusta mucho más Más accesible Y en este creo que está la sacada La verdad Este es La clave Esta es la clave Creo yo chicos Esta es la clave De aquí Esta es la clave El de 51 puntos Es la clave De dejarlo aquí Creo que calidad Tiempo Partido Recompensas Creo que es lo mejor Y me parece Me parece bastante bien Este rango chicos Creo que es el rango Que más merece la pena Y que mejor han adaptado Vamos a ver Que dan en los siguientes Porque esto ya está muy bien Y es rango 5 Quedan 4 más Vamos a ver Lo que dan en rango 4 Los 3 de 5 Bueno cambian el de 50 Por 1 de 100k Y 50.000 monedas Mejora A ver 9 puntos extra La mejora tampoco es Muy significativa Esta mejora de aquí Esta sí que es solo de 7 puntos O sea De 7 puntos no está mal 3 picks de 5 2 sobres De 50 1 ultimate 2 de if Transferibles Pero solo 1250 De clasificación De FUT Champions O sea Te obligan Sí o sí ya Dándote tan pocos puntos A jugar Rivals Que hay mucha gente Que directamente Pues no juega Rivals nunca Y lo que hace es Jugar FUT Champions Dejarlo en El rango 3 Antiguo Que era el que te daba Todos los puntos De clasificación Y solo jugar FUT Champions Pues ahora Aunque te hagas aquí El rango 3 nuevo Tienes que jugar Rivals Sí o sí Para conseguir los puntos Para la clasificación O sea Las recompensas están mejor Pero tienes que jugar más Vamos a dejarlo así Se resume todo Todo lo nuevo De las nuevas recompensas Chicos Se puede resumir En que Está bien Pero te metes Te tienes que meter más partidos Ahora tienes que jugar mucho más Para clasificarte además Porque tienes que jugar Reclasificatorio Luego Hacen algo Esto me parece muy bien Chicos Por cierto 72 puntos Y 76 Ahora sí que van a pro Esto lo hacen básicamente Vale chicos Estos tres rangos Últimos Que han metido ahora Lo hacen para que los pros Se quejaban bastante los pros Con bastante razón De que daba lo mismo hacerse 16 victorias Que 20 Y claro Pues no les motivaba Jugar FUT Champions Y la verdad es que No motivaba nada Ahora por lo menos Te llegan a poner Hasta 76 Puntos Con 100.000 monedas Tres sobres de Yves Dos sobres Ultimate Un sobre de 50 Esto ya está mejor Yo creo que Estas recompensas Chicos Sinceramente Son mucho mejores Son mucho mejores Muchísimo mejores Que lo que eran Anteriormente Las recompensas De FUT Champions Yo creo que han mejorado Significativamente Lo único malo Que veo Antes iba a decir Que los dos puntos malos Eran muy malos Uno de ellos Iba a decir El del sobre de Tresif Intraferible Pero como lo han corregido Ahora está muy bien Solo hay un punto malo Y es que te dan Menos puntos de clasificación Con lo cual Tienes que jugar rival Tienes que jugar más partidos Con lo cual Me parece Bastante bien ahora Los cambios Porque lo único malo Es que tienes que jugar Más rivals Pero los cambios A mi ahora Con esto Si que me convencen más Si que me convencen más Te ponen más rangos Tanto rangos Bastante bien premiados Hasta este rango Chicos Este rango es Bastante accesible Y te dan Mejores sobres Y luego El rango 5 Ya Que te van dando Más monedas Y mejores sobres Todo lo que sea Mejores sobres Con hacer un resultado Parecido a antes Pues está Bastante bien chicos Rango 6 Y rango 5 Muy accesible Para la gente Pues más casual Me Viene bastante mejor Porque son mejores recompensas Y luego ya La gente más pro Que se motive más A hacer rango 2 Y rango 1 Para tener mejores recompensas Todo bien Excepto el tema De que el jugador casual Que no tiene mucho tiempo Para jugar Ahora le tienes que meter Muchos más partidos De rivals Para conseguir los puntos Y con los puntos Jugar al clasificatorio Y con el clasificatorio Clasificate a full champions Y jugar más partidos Porque todo esto Se resume En tienes que jugar Más partidos Ya no es Dejarlo en esto No, no Jugar más Mejores recompensas Pero cambio de Jugar más Así se Así se resume El tema Chicos Así se resume El tema Yo ya os digo Me parece bastante bien O sea Me parece bastante bien Chicos Rango 5 Rango 5 Chicos Ya no son 12 victorias Y son mejores recompensas Que las que daban En 12 victorias Chicos Son 11 ahora Una menos Una menos Y mejores recompensas Quien vea mal esto Es ciego Lo único Que veo mal Yo así Estoy de acuerdo Con vosotros Es el 1250 Puntos de clasificación Que tienes que jugar Más partidos ¿Qué es lo malo? Pues que ahora ya Obviamente Bueno lo malo Ahora se ha querido Quitar de encima A la gente Pues que regalaba Muchos partidos Y la gente Pues que no se motivaba Mucho para jugar Y han añadido Nuevos rangos Para que la gente Se motive más a jugarlo ¿Yo qué habría hecho? ¿Vale? Vamos ya con mi opinión Sinceramente ¿Yo qué habría hecho? Me parece muy bien Lo de los rangos Pero al obligarte A jugar más partidos Y jugarte más Rivals ¿Qué hubiera hecho? Algo muy sencillo Chicos ¿Jugar más Rivals? Bueno Lo puedo aceptar Nuevos rangos En FUT Champions Que tengan mejores sobres Y demás Muy bien Pero hubiera quitado El clasificatorio Chicos Hubiera quitado El clasificatorio ¿De qué sirve Que ahora pongan Rangos Malísimos Como estos de aquí Si al jugador casual Que es el que iba a quedar Aquí antes No se va a clasificar No tiene sentido Que hagan estos rangos De aquí últimos Que es para gente casual Si antes Le tienes que meter Un puto clasificatorio Y que si no se clasifica Ese tío A la primera Te hay que volver A conseguir 2000 puntos Para jugar otro Y es que no lo va a hacer Es que no lo va a hacer La idea es buenísima De las recompensas Nuevas Para los jugadores casual Para los jugadores Más o menos normalillos Como yo Y para los pros Está muy bien Pero pierde el sentido En el acto De que cambian Todo el sistema De recompensas Pero dejan El clasificatorio Mal Sinceramente La idea me parece La hostia Pero sobra El clasificatorio No se como lo veis vosotros Quiero dejéis Ahora ya Vuestra opinión Vamos a leer opiniones Ahora en el directo Si lo estáis viendo en Youtube Pues leeré los comentarios Si Youtube me los activa Porque son unos cracks en Youtube La mayoría de veces Pues me los desactiva Y no los puedo activar Y GG Pero bueno Lo bueno de hacer todo esto En Twitch Es que ahora pues bueno Voy a estar leyendo Vuestras opiniones Y comentaremos acerca del tema Yo sinceramente Me gustan las nuevas recompensas Quien diga que las nuevas recompensas Están mal No se que ha visto O sea Esto es un GG Pero lo que está mal Es que den tan pocos puntos Para el clasificatorio Y que siga el clasificatorio En si No tiene que seguir el clasificatorio Es que no lo No tiene que seguir Te curras rangos Para la gente Para la gente casual Y la gente casual No te va a jugar tanto Rivals Y luego meterse clasificatorio Y tiene que ganar la primera Que si no Al RIP Así que No sé que opináis vosotros Dejadlo en los comentarios Ahora leeré A la gente de Twitch Chavales Venirme lo que opináis